El pasado viernes 18 se celebraba en Madrid una nueva cena inédit. Ya os la he explicado en varias ocasiones. Se trata de una cata maridada con geles, donde primero hay que descubrir de qué es el gel y después se marida con la cerveza. La cata era en la terraza del casino, restaurante con dos estrellas Michelin que encabeza Paco Roncero. Así que después de la cata disfrutamos de un menú largo y estrecho que empezaba con un cóctel después había una serie de snacks. Los platos principales les llaman tapi platos porque son porciones muy pequeñas para que puedas probar cosas muy diferentes. De postre había un culán nitro de chocolate y acabamos con el café y lo que ellos llaman pequeñas locuras. Y me quedo con el guayú con puré de apio que estaba exquisito. Y aprovechando que estábamos en Madrid pues probamos algunos sitios más. Comimos en 100 llaves y después tuvimos un tiempo en el hotel que ya veis es el Silke en Puerta América donde además el jefe de cocina, Iván Saez, prepara una receta para que la contásemos vía Twitter. Hizo un arroz verde con carabineros que ya os enlazaré en el blog. Y después cenamos en el restaurante del hotel en Lágrimas Negras, todo muy bien maridado. A mí me encanta que te propongan cosas como el Jerez o la cerveza para algunos platos. Y nos sorprendió gratamente que hubiese espardeñas y ortiguillas, que son productos poco habituales y siempre está bien tener oportunidad de probarlos. Y bueno, ya para rematarlo el domingo, fuimos al Oantong, que es un restaurante de comida asiática donde tienen unas sopas excelentes. Y bien, no sé si conocéis el hotel, pero tiene la peculiaridad que cada una de las plantas está hecha por un arquitecto de prestigio. Nosotros estuvimos en la sexta, que es del arquitecto Mark Newson y como veis tiene un diseño original, cuidado y además cómodo. Me encantan esos rojos que utiliza para los pasillos y los materiales del lavabo que son así gordos y redondeados. Son acogedores y además muy usables. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo, hasta luego.